Alguien que es millonario, según la revista Forbes, es alguien que tiene un patrimonio de más de un millón de dólares, pero sin deuda. Yo era el número uno de Perú en ese entonces y yo hice mi carta y la llevé a la oficina y le dije, quiero que me anulen mi código. Dos años después, tenía más de 100 mil dólares en deuda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy con una persona que me hizo mi asesoría financiera personal. Tiene un curso que se ha desplegado por toda América Latina que se llama Libertad Financiera. Hoy cuenta con múltiples fuentes de ingreso. Es el mentor de muchísimas personas en América Latina en el sector financiero. Lo tenemos acá al gran. Pedro Castre. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, my friend. Muy bien acá. Contento de estar contigo. La palabrita que siempre usas es my friend, ¿no? Y me gusta. Y creo que las has pegado con varias personas. Es más, a mí también me las has pegado. Y estoy a veces my friend, my friend. Sí, es una forma de básicamente con las personas más cercanas o con las personas en general como de acercarme, ¿no? Ah, qué interesante. Como que con las que quieres conectar más, con los que los quieres tener más cerca en tus círculos, como que ya les dices my friend. Sí. O sea, la verdad es que en general hay algunas personas que, por ejemplo, también me pasa que no me acuerdo sus nombres. Ajá. Entonces, la forma más fácil de acercarme es my friend. Ah, eh. My friend, ¿cómo estás? Buena. Y de ahí ya pregunto el nombre y le hablo por su nombre. Pero en general, o sea, a muchos les digo my friend. No es como en Estados Unidos mi bro, pero en este caso, pues my friend. Entiendo, entiendo. Bueno, Pedro, quiero comenzar con esto, brother. ¿Cómo, cómo Pedro Castre era cuando, cuáles son esos primeros recuerdos que tienes cuando tenías 5, 6, 7 años? Yo no sé, de repente no te acuerdas cuando tenías 5, 6, pero ¿cuáles son esos primeros recuerdos cuando eras niño? ¿Cómo eras cuando eras niño, brother? Bueno, de por sí, desde pequeño siempre me gustó el deporte. Ajá. Que he hecho diferentes deportes. Desde que he montado bicicleta, he montado skate, he hecho patinaje, patinaje en línea, pero patinaje en línea a nivel profesional ya también cuando era un poco más grande. Pero los recuerdos que yo tengo de casa eran muchos recuerdos de escasez, ¿no? De las típicas salidas a... Por ejemplo, yo le contaba la otra vez a mi esposa que en mi casa nunca hubo delivery. O sea, lo que hoy se pide por una aplicación y te lleva comida a la casa, aunque en esa época no existía, pero sí existían los deliveries de las pizzerías, por ejemplo. Claro. Y en mi casa nunca se pidió una pizza a la casa, ni un domingo, porque la situación económica no lo permitía. O sea, todos iban a recoger el pedido, se podría decir. No salíamos a la calle a comer. Ah, comían solamente comida de casa. Comía de casa y si es que salíamos a comer, de repente era una pollería contraeconómica o un chifa. Y de vez en cuandazo. Sí, claro. Puta, eso quiere decir que cada vez que estabas caminando por los costados de las pollerías, sentías el olor, querías comer, pero tu familia no iba. Claro, no había la economía suficiente para poder ir, ¿no? Ok. Y como te decía, no, o sea, esos típicos de domingo de películas y pedir una pizza, cero. O sea, eso nunca existió, nunca se pidió una pizza. ¿Cuándo te diste cuenta, Pedro, que no tenías las posibilidades que otros sí tenían? Mira, lo fuerte fue cuando salí, yo primero, cuando estaba en el colegio y iba a hacer la confirmación, se contrató a una empresa que, yo estuve en un colegio católico cristiano. Entonces, en la confirmación, había unos señores que iban a darnos la confirmación y ellos tenían un centro pastoral. Entonces, íbamos al centro pastoral y ahí yo veía que habían canchas de fulbito, claro, eran varios curas. Yo iba a ser cura en algún momento, yo hice promesa para ser cura. Puta, esa no la sabía, ¿te ibas a ser cura? Sí, sí, hice promesa para discernir mi vocación y iba a ser cura, me iba a estudiar teología. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 17 años, más o menos. Y al final, pues, mi mamá fue la que me dijo, mira, ingresa a la universidad, prueba, y si no te gusta, pues te vas a estudiar teología y te haces cura, ¿no? Pero aunque sea, conoce un poco más del mundo, ¿no? De la religión, de ese mundo. En general, y ya pues, al final tomé la decisión de no continuar, ¿no? Ahí, pero ahí cuando empecé, por ejemplo, yo estudié en la pre-Lima para ingresar a la Universidad de Lima. Yo inicialmente iba a estudiar en la Uni, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad pública prácticamente gratis. Y cuando yo iba a la Uni, pues yo conocía personas ahí de una situación económica de recursos limitados, por decirlo así. Y cuando iba a la Universidad de Lima, yo decía, wow, o sea, esto es impresionante, ¿no? O sea, desde que había papel higiénico en los baños, o sea, cosa que no había en el otro lado. En los colegios nacionales. En los colegios nacionales no había ni papel higiénico y en algunos lados no había ni puerta, ¿no? En los baños. Entonces, yo dije, wow, o sea, todas estas cosas, qué bonitas, ¿no? O sea, se pueden existir. Y cuando me acuerdo fui al estacionamiento de la Universidad de Lima, eso parecía un motor show, o sea, unos carros, último modelo. O sea, mi papá en ese entonces manejaba un auto de, ni siquiera de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera Guerra Mundial. O sea, hacía muchos años atrás y ya pues cuando yo empecé a ver todo eso, yo dije, wow, o sea, hay muchas cosas que se pueden, que se pueden tener, ¿no? Que se pueden lograr. Hay más. Cuando yo estuve en la prelima, íbamos a estudiar a la casa de mis amigas o de mis amigos y eran unas jatazos, unas casotas con piscinas. Y los papás pedían pizza para todos y era como, wow, y televisores así grandísimos, que yo nunca había visto un televisor tan grande. Tipo cine. Tipo cine, o sea, yo decía, wow, ¿no? Veía los estacionamientos de las casas y cuatro carros, cinco carros del año. O sea, era como, wow, o sea, eso me empezó a expandir la mente de que había más. Pero no tenía yo acceso a eso, simplemente lo podía ver, pero no sabía cómo alcanzarlo. Ok. ¿Y cómo hiciste para...? Ahí fue donde tú dijiste, ok, hay más, sé que vengo de un lugar que tiene escasez, pero esta pregunta que te quiero hacer es muy buena. O sea, ¿tu ambiente con tu familia había amor? Sí, sí, en la casa, o sea, mis papás se querían, o sea, yo sí veía que se abrazaban, se besaban, ¿no? Hasta una edad, más o menos ya de joven, porque de ahí se separaron, ellos sí ya se separaron. Yo tenía, qué fácil, 29 años, 28 años. ¿Te chocó cuando te separaron? Sí, sí, de todas maneras me chocó. Me afectó, pero mantenía buena relación con mis papás. ¿Eres único hijo? Con los dos. No, tengo una hermana mayor. Ah, ok. Tiene dos hijos. Ok, bueno, tienes una familia que sí hubo amor, pero no habría, había bastante escasez. Te expandió tu contexto ver que realmente otras personas tenían cosas que tú anhelabas y que te gustaban, porque una otra cosa, tener una pizza, que te llegue a la casa, los televisores, los carros. Y en qué momento tú dijiste, ok, ¿cómo pasó ese lugar? ¿Cómo pasaste? ¿Quién fue el que te dijo? ¿Fuiste autodidacta? ¿Qué pasó? Es una transición bien bonita, porque digamos que primero del barrio donde yo vivía. ¿Qué barrio era? Estábamos en San Isidro, pegado a Corpac, pegado a San Borja, pero yo era el más misio del barrio, o sea, el más pobre de todos, en el que, o sea, mis amigos tenían sus polos Quicksilver, Billabon, O'Neill, Rusty, y yo me iba a Gamarra Surf Shop, y este, y allá compraba todo, ¿no? Todo falso, todo pirata, todo bamba, o sea, y yo también, porque yo quería verme como ellos, ¿no? Cuando salíamos el fin de semana a la discoteca, yo también quería ir con mi polo Vila, ¿no? Como la película de Carlos Alcándara, que se quería creer surfer, el brother, se ponía colinos de aquí. Tal cual, tal cual. Entonces, y eso, bueno, yo siempre me, pero, o sea, había buena relación, eran muchibolos, pero siempre me quería parecer a ellos, ¿no? Porque ellos sí tenían sus zapatillas nuevas, de marca, y pues en mi casa eso no había, la situación económica no lo permitía. Y, bueno, yo fui muy emprendedor, desde muy pequeño, monté diferentes negocios en las sociedades que llegué a tener, conocí también las casas de mis socios, los carros, andábamos en los carros de mis socios, y yo decía, guau, qué chévere, ¿no? Tenías un buen contexto. Tenía un buen contexto ahí, pero fue hasta que me uní a las redes de mercadeo. O sea, cuando yo me uní a las redes de mercadeo, y me recomendaron padre rico, padre pobre. O sea, yo siempre cuento que es increíble que haya estudiado seis años la carrera universitaria, porque yo me la pagué y no podía pagar todos los créditos. Ok. Entonces, me demoré en vez de cinco, seis años. Pero que ella ha llevado economía, finanzas, administración, contabilidad, y ni un solo profesor recomendó el libro padre rico, padre pobre. No fue hasta los 25 años de edad que ya estaba graduado de ingeniería industrial, que me uno a las redes, voy a una capacitación, y por primera vez escucho ese libro. Y escucho de Kiyosaki. Y me lo recomendaron leer. Y a mí no me gustaba leer, pero me dijeron, si tú quieres ser un gran líder, tienes que convertirte en un gran lector. Entonces, yo decía, bueno, pues si yo quiero ser un gran líder, tengo que empezar a leer. Y ese fue el primer libro que empecé a leer. Ok. Y ya de ese libro, como que se prendió. O sea, yo tenía ya esa llama de espíritu emprendedor, porque ya venía emprendiendo, pero como que fue incandescente eso de ahí. Antes de entrar a las redes de mercadeo, que más o menos me estás diciendo que fueron a los 25 años, quiero hacer un flashback y volver. ¿Emprendiste negocios? Sí. ¿Qué pasó con los negocios? ¿Qué hiciste? Al día de hoy ninguno existe. O sea, fueron bonitas experiencias. O sea, por ejemplo, hacía fiestas. ¿Pero cómo te picó hacer esos negocios? Ah, por la necesidad. Por supervivencia. Para poder pagar la carrera universitaria. O sea, empecé haciendo fiestas de fin de finales, fin de parciales, fiestas de cachimbos. O sea, esas fiestas que pagas 20 dólares y toma todo lo que puedas. Ajá. Entonces, empecé así hasta sexto ciclo. Ya en sexto ciclo, mis amigos de la promoción ya no eran de ir a estos lugares. Querían algo más tranquilo. Entonces, ahí fue que me dediqué a traer artistas internacionales a Perú. Ah, sí. ¿Qué artistas trajiste? A Diego Torres, Luis Miguel, Paulina Rubio, Shakira. Sí. Y es muy parecida a la historia de Daniel Javif. O sea, Daniel Javif también comenzó haciendo fiestas y se trajo pues artistas. Pero trajiste Shakira, brother. Trajiste buenos. Sí, no. Trajimos muchos artistas. Yo era manager de Achebaía, de Exporto Brasil. Tuve mucho tiempo, hasta los 24 años que me gradué. ¿Y era un buen negocio? Nos, a unos nos iba bien y a otros nos iba mal en realidad. Era un negocio de bastante... Pero nos permitía subsistir. Era un negocio de bastante riesgo. Bastante riesgo porque, por ejemplo, nos cayó el tema. Nosotros habíamos traído a Gonguana de Chile y a los cafres de Argentina, grupos de reggae. Sí, grupazos. Grupazos. Y teníamos un festival internacional cultural de reggae que cayó el día siguiente de lo que pasó en Utopía. Uf. Y fue en el mismo distrito. Entonces, obviamente, no nos fue tan bien. Había mucha gente que había comprado la entrada, felizmente, pero el evento se dio. Pero mucha gente estaba de luto también, ¿no? Cuando pasó todo este tema de lo de Utopía. Entonces, ahí no nos fue bien. En Achebaí, algunos lugares sí nos iba bien. En algunas otras provincias no nos iba bien. Entonces, fue un negocio que al menos nos permitió vivir. ¿Pero te divertiste? Sí, no, fue increíble. Porque yo lo veo y digo, no tanto por... O sea, sí lo hiciste por supervivencia, pero digo, puta, qué divertido el negocio. Estar con Shakira, con Axi Bahía, con Gonguana, los cafres. A mí me encanta el reggae. Entonces, dije, no, de verdad, me parece divertido lo que habías hecho. No, sí, o sea, fue espectacular. La experiencia fue increíble. Además, que yo veía toda la parte operativa y logística. Entonces, me conocí todo el Perú viajando. Porque yo tenía que ir de avanzada. Ya hiciste un montón de contactos. Esto, sí. O sea, yo tuve que cerrar locales. Igual hablaba con marcas que nos auspiciaran. O sea, vi toda la parte operativa y logística. Y a los 24 años vendí las acciones de esa empresa. Y monté un negocio en Asia, que fue Asia Décor, que es una exposición de arquitectura, decoración y diseño. Algo muy similar a lo que hay aquí como Casa Corp. Ok. Y al cabo de un año me gané más de 40 mil dólares en ese negocio, pero en deudas. Y esa fue mi primera quiebra financiera. 40 mil dólares. Y tenías 24 o 25 años. O sea, fueron de los 24 que yo me gradué. Y claro, yo me gradué a los 24 y ya tenía la carrera de ingeniería industrial. En ese entonces, una de las carreras más prominentes. Claro, una carrera muy topada. Muy topada. Y era como, ok, pero a ver, me demoré seis años para terminar la carrera. Y seis años me la pagué emprendiendo. Entonces, no tenía mucho sentido haber terminado la carrera para emplearme. Entonces, yo dije, ok, si durante seis años me pagué la carrera emprendiendo. Y ya me gradué, pues voy a seguir emprendiendo. O sea, era lo más lógico, ¿no? Claro. Yo ya había trabajado tres meses en Fridays de mesero. Fue mi única experiencia laboral a los 18 años. Y de ahí fueron solamente emprendimientos, ¿no? Entonces, yo dije, ok, voy a montar este negocio en Asia. Y al cabo de un año perdimos todo el dinero. Toda la venta de las acciones de la empresa de conciertos se fue al agua. Y ahí fue que me presentan por primera vez una red de mercadeo a los 25 años. Y así es como llego. Y no tenía el dinero para entrar. Pero estabas quebrado. Sí, claro. ¿Quién te invitó? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo fue esa...? Un amigo del... Esa primera... Porque esas llamadas son locas, bro. A ver, cuéntame esa primera vez. Ya en ese entonces las redes de mercadeo ya existían. Habían varias compañías, sonadas y todo el tema. Pero a mí nunca nadie me había puesto en una lista de prospectos. O sea, nadie. Hasta que un amigo del colegio me puso en esa lista. Y el día que recuerdo me llama, pues me dice que yo vaya a un hotel, ¿no? Que fuera... Que era el Swiss Hotel, que es un hotel cinco estrellas. Para empezar, que cuando yo llegué al Swiss Hotel, primero no sabía dónde quedaba. Porque nunca había estado en un hotel cinco estrellas. Segundo, que cuando llegué, o sea, me dio rocha entrar. Porque yo decía, guau, o sea, mucho lujo. Para mí eso no era normal. O sea, era la primera vez que entraba a un hotel cinco estrellas, ¿no? Y ahí los valet parking afuera. Y era como, ¿qué está pasando, no? Y ya cuando me acuerdo, voy al segundo piso donde se hizo el evento. Y ingreso. Y habían como ochocientas personas. Yo pensé que era un padre de sufrir. Alabaré, alabaré. Era una secta. Una secta religiosa, sí. Porque era todo el mundo feliz. No, y levante la mano. Y llora. Ahora sí me vuelvo cura, dijiste. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Pero a mí me gustó. O sea, lo que yo escuché me gustó. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios. Y yo veía dos personas, o sea, las personas con dos orejas, con una nariz, con una boca. Igual es que yo. Simplemente que ellos habían tomado la decisión de entrar y que estaban trabajando en el desarrollo del negocio. Entonces, cuando terminó la presentación, mi amigo me pregunta, bueno, ¿y qué fue? ¿Quieres entrar? Le digo, sí quiero entrar, pero no tengo la plata. Tenía 25 años, tenía más de 40 mil dólares en deuda, no tenía la plata. Pero hay un dicho que dice, el que busque, encuentra. Entonces, terminé el evento y el día siguiente toqué puertas de familiares, bancos. Yo tenía todas las tarjetas de crédito reventadas, ya no había cupo en las tarjetas. Y me conseguí una tarjeta de crédito prestada de un amigo. Mira cómo fue, que la inversión era de mil dólares. Y yo le dije, ok, préstame mil dólares y te voy a pagar un 50% de rentabilidad mensual. ¡No! Eso fue lo que yo le ofrecí. No tenías educación financiera para nada. ¡Cero! Pero yo quería, en realidad, que me prestara el dinero para entrar. Ahí hubiera querido que me hubieras pedido prestar la plata a mí. Te daban 20 mil dólares. Y al final, un amigo me prestó la tarjeta de crédito. Ok. Y mira cómo es que en el primer mes, gané los mil quinientos dólares. Y en el primer mes, recuperé la inversión inicial y le devolví a mi amigo el 50% de rentabilidad. Le diste mil quinientos dólares. Y leí, a partir de ahí, ya todo era entrada mía. Claro. Porque ya era el negocio que yo estaba construyendo. Y así fue que me inicié en la industria. Y ahí fue cuando fui a la primera capacitación. Esto es una historia que nunca le he contado. A ver. Ahorita que estoy contando, he traído a la mente esto. Me acuerdo que voy a la primera capacitación. No tenía plata para... Eran miraflores. Ok. Yo no tenía plata para el micro. O sea, no tenía un solo para el micro. Ok. Entonces, me acuerdo que ese día me levanté un poco más temprano. Me puse zapatillas y me fui caminando, ¿no? ¿Al evento? Hasta el evento. Y, puta, ya llego al evento, todo, ¿no? Hago mi cola para entrar. Y cuando llego a la puerta, me dicen 10 soles. O sea, 3 dólares. Y yo, pero, o sea, ¿cómo que 3 dólares? A mí nunca me dijeron que yo tenía que pagar la entrada. Entrada en el evento. Claro, ¿no? Entonces, la persona me dice, no, si no pagas, no puedes entrar. Le digo, oye, mira, no tenía plata para venirme en un micro. Entonces, en un solo, o sea, déjame entrar, por favor, ¿no? O sea, mira, yo he venido aquí a capacitarme. Y estaba hasta sudado de lo que hubieras venido caminando. Y en esa época, pues, existía el Nextel, ¿no? Entonces, la chica llama a mi patrocinador. Y le dice, oye, está aquí Pedro Castre, que mira, que dice que no tiene el dinero para entrar, ¿no? Tengo un roche, ¿sabes? Además, en la puerta, todo el mundo ahí. Y ella, trut, trut. Aló, cambio, cambio. Mira, acá está Pedro Castre y no tiene la plata para entrar. O sea, todo el mundo soplándose. Puto un chongazo. Entonces, claro, pues, ahí no había que el privado, que te ibas a un costadito, ¿no? Justo era el tiempo de los Nextels. Claro, entonces, y ya este amigo, mi patrocinador, le dijo, no, no, déjalo entrar. Y ya yo pago su entrada cuando llegue, porque él todavía no había llegado. Y bueno, ya, pues, y así fue mi primera capacitación, ¿no? Y ahí fue que hablaron padre rico, padre pobre. Hablaron de Kiyosaki. Yo me quedé maravillado. Yo nunca había ido a una capacitación de crecimiento personal. O sea, eso sí era crecimiento personal, ¿no? Y cosas, obviamente, técnicas del negocio. Pero yo nunca, esa vez fue la primera vez que yo escuché sobre el ser, hacer y tener. Eso jamás lo había escuchado yo. ¿Qué es el ser, hacer y tener? Que para que tú, muchas personas primero quieren tener, ¿no? Para luego ser. O sea, es decir, cuando yo tenga mi casa, entonces voy a ser una persona muy segura. Cuando yo me case, realmente voy a ser amoroso o me voy a sentir amado por otra persona. Y todo empieza con uno, ¿no? En el ser. Claro. ¿No? Un trabajo interno. Y de ahí haces y luego tienes, ¿no? Entonces, para mí era todo en ese entonces tener, ¿no? Yo simplemente quería tener lo que mis amigos tenían, lo que yo veía que otras personas tenían. Sin ser. O sea, yo dije, puta, la estoy cagando. O sea, esto no está por el, no estoy por el buen camino, ¿no? Estabas al revés. Y así fue. Y a partir de ahí que me empiezo a relacionar con los líderes y empiezo a conocer marcas de ropa que nunca había escuchado en mi vida. Empiezo a subirme a carros de los líderes que nunca había subido, que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces, empecé a ir a restaurantes cinco tenedores que nunca jamás había en mi vida. Empezaron a hacer los eventos en el Mario, en hoteles así cinco estrellas en el Swiss Hotel, ¿no? Y era como, guau, o sea, ¿no? Era como. Qué locura. O sea, yo me quedaba impresionado, ¿no? De todo lo que había alrededor. Y cuando íbamos a las casas y ellos ya sacaron de ahí sus celulares y tenían las computadoras de último modelo y todo. Yo decía, increíble, ¿no? Todo esto, todo esto que la gente puede llegar a tener y que yo no sabía que ni siquiera que existía. Ahí se estiró tu cabeza así como un chicle. Eso a mí me voló la cabeza. Me acuerdo cuando fui a Colombia la primera vez y, o bueno, más que todo, cuando fuimos a, el primer viaje internacional fue un evento de la empresa que fue en Cancún. Y yo me conseguí el dinero, pero también endeudándome para poder ir al evento. A mí me dijeron, si tú quieres llegar a las grandes ligas, tienes que ir a los eventos de la empresa. Entonces, puta, fui y me acuerdo estaba en el counter. Era un hotel cinco estrellas. De esos los que son, que te dan todo, el all inclusive. All inclusive. Y bueno, estábamos ahí. Entonces, yo estaba en recepción, ¿no? Y la señorita me dice, bueno, mira, este es el mapa del hotel, ¿no? Y me dice, toma, y te entrego tu llave, ¿no? Y me entrego una tarjeta. No. Puti, ¿qué es esto? Te me pasó lo mismo. Y yo decía, ¿qué es esto? Dame la llave. Y me dice, no, pero es tu llave. Y yo le digo, ¿por qué me están bromeando? Le digo, mi llave, dame mi llave. O sea, mi llave, pues mi llave. Para entrar, ¿no? Para entrar, ¿no? ¿A dónde voy a dormir? Es metálica, pues a mí me han dado un plástico. Y era como, no, señor, esa es su llave. Y yo le digo, pero ¿cómo esto es mi llave? ¿Cómo esto va a ser mi llave? O sea, yo necesito una llave física. Y me dijo, señor, esa es su llave. Y yo le digo, ¿y cómo abro la puerta? Y me dijo, simplemente acerca la tarjeta a la puerta y baja y automáticamente se va a abrir. Y yo, ¿en serio? ¿No me estaba brasilando? Porque yo veo que este mapa es bien grande. Y yo no quiero ir hasta mi cuarto y tener que volver a regresar. Y me dice, no, señor, no le estoy bromeando, ni le estoy mintiendo, por favor. Puta, que cague de risa. Y es posible que alguno de los señores que nos están ayudando con las maletas, yo me sentía mal que me cargaran las maletas, por ejemplo, ¿no? Porque tú dejas las maletas y yo, no, 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 yo cargo mis maletas. No, señor, no se preocupe. Nosotros las llevamos a su habitación. Y yo, a mi habitación, no, 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 yo las llevo, yo las llevo, yo las cargo. Yo no quería, o sea, ese sentido de desapego, no lo tenía. Y era como que alguien me cargara mis maletas, ¿no? Era como, wow, o sea. Y ya, pues, y al final, el señor de los botones, pues, me llevó hasta la habitación con las maletas, porque no me quería despegar el ojo de las maletas. Sentías que te podía chorear también. Más que chorear, o sea, sentía que se podían confundir con otras maletas o algo. Y no quería perder de vista mi maleta. O sea, era como que me había llevado la mejor ropa que tenía, entonces era, puta, perdía esa ropa y ahí sí salía calato, ni siquiera me iba a poder bañar, nada. Entonces era como mi mejor ropa, me la había llevado a ese evento. Esa maleta era oro molido para ti. Y al final ya, pues, el botón nos acompañó y nos enseñó cómo abrir la puerta, cómo poner la tarjeta en este lugarcito donde se pone para que funcione el aire acondicionado. Claro. Cómo se prendían las luces, no tenía ni idea cómo era todo el sistema por dentro. Porque, claro, en mi casa, puta, no había aire acondicionado, no había un tipo de entrada con ese tipo de chapa de tarjeta. No existía nada de eso, pues, ¿no? Entonces, ya, pues, esa experiencia fue muy loca. Y ahí, yo me acuerdo que yo estoy grabando un video, entonces yo digo, bueno, miren, estoy en Cancún, está en una habitación increíble. Ay, miren, y tienen una terraza, ¿ya? Ya. Entonces, yo abro la cortina y en el video se queda grabado como, oye, puta, puta, es un mar celeste. Puta, es un mar celeste. Mira. Y, claro, yo nunca había visto un mar celeste como en las películas. Era el Caribe. Y era, claro, entonces era como desde mi habitación, veía el mar, la agua era cristalina, o sea, era como... Puta, todavía he visto puro mar marrón. Claro, claro, es el mar de nuestro país. Piedras. Entonces, era como arena blanca. Arena blanca, güey. Puta, esa hueá, la primera vez que la ves. O sea, fue la primera vez. Claro. Y fue como, pues, alguien que viene de provincia que viene a ver el mar por primera vez. Nosotros estamos en Lima, pues, estamos acostumbrados a ver el mar. No importa el color, pero estamos acostumbrados a ver el mar. El que viene alguien de provincia aquí o de la selva, digamos, de la selva o de la sierra aquí a Lima, y ve el mar, dice, puta, que increíble, ¿no? Se impacta, se toma fotos, mil fotos, videos. Claro, se toma fotos como, wow, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo porque yo nunca había visto un mar de ese color, ¿no? Pero ya era tu contexto diferente. Te habías quitado a Cancún. Y Cancún tiene un mar, pero precioso. Entonces, ahí, Pedro, de lo que me estás contando, es que tu contexto se hizo un chicle en base a las experiencias que tú tienes. ¿Qué ocurrió para que en esta industria tú logres los resultados? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué habilidades desarrollaste de las cuales no tenías solo cuando hacías negocios como autodidacta? Una de las ventajas que sí tenía en ese entonces era que, como yo me dedicaba a crear artistas, yo negociaba con marcas, ¿no? Con marcas grandes, de tarjetas de crédito. Entonces, yo me reunía con el directorio de Ripley, de Saga Falabella, de Visa, de Mastercard, ¿no? De empresas grandes para mostrarles que estoy trayendo un artista y que me gustaría que la tarjeta de crédito Ripley tengan un beneficio con un porcentaje de descuento. Ajá. Entonces, yo estaba acostumbrado a reunirme con personas y hablarle dos, tres, cuatro personas a la vez o uno a uno, ¿no? Mientras que iba avanzando en los conciertos. Yo creo que esa sí fue una ventaja que yo tuve de hacer presentaciones, ¿no? Lo que se llama la industria one to one, ¿no? Uno a uno. Y eso, pues, yo era bueno porque yo ya estaba acostumbrado a eso y acostumbrado que me dijeran que no. Entonces, a mí, cuando yo entré a la industria, claro, tuve que aprender toda la parte técnica de el producto, el plan de pago de la compañía, las preguntas de cierre, algunas cosas que ya manejaba, pero el tema de salir a presentar a mí no me daba miedo, ¿no? Para mí no era algo... Ya lo habías hecho antes. Claro, ya lo había hecho antes con mis propios negocios. Entonces, simplemente ahora salí a presentar un producto diferente con un plan de compensación y, pues, más o menos la presentación variaba un poquito. Pero sí tuve que aprender toda la otra parte, ¿no? O sea, esas habilidades blandas, por decirlo así, ya las tenía medias desarrolladas. Ver sus personas que no han emprendido y esa parte no la tienen desarrollada y les cuesta mucho cuando se unen a esta industria. ¿Qué libro leíste o quién te enseñó? ¿O de quién vino para que esas habilidades blandas que tú tenías, que estaban a media caña, se conviertan a caña completa y te vuelvas un profesional en habilidades blandas? Mira, a mí quien me ayudó mucho en ese proceso es John C. Maxwell. Ok. Ya, o sea, yo lo leo mucho a John C. Maxwell. Desde... A ver, hay las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Ok. Las 17 cualidades de un líder. Todos esos libros de liderazgo son, para mí, son desarrollo de habilidades blandas. Ok. Desarrolla el líder que está dentro de usted. Desarrolla los líderes que están alrededor de usted. Todo eso te enseña cómo desarrollarte a ti mismo como líder. Termas de crecimiento personal. Y a su vez, cómo desarrollar otras personas. Cómo desarrollarte con un equipo de alto rendimiento. Entonces, para mí, John Maxwell, en ese proceso de crecimiento personal, fue el que más me ayudó. Con todos los libros que él tiene. Qué buena. Entonces, aprendiste John Maxwell. Leíste sus libros. ¿Y qué tan importante es que lo que lees, lo apliques? No, total. Si no, no hay retención. Porque hay mucha gente que lee un montón, brother. Correcto. Puta, lee, lee, lee. Es más, leen todos los días, pero aplican poco. ¿Por qué es tan importante? ¿Tú eres de qué tipo de persona? ¿De la persona que más aplica? Yo soy de los que leo poco, pero aplica mucho. Ah, ya. Tú eres más este. O sea, yo no soy de leer. Actualmente, anteriormente sí, actualmente te leo un libro al mes y medio, más o menos. Ok. Pero soy de los que lee y automáticamente anda aplicando, 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 aplicando. Poniendo acción, poniendo acción. Todo lo que se mete a tu mente en base a lo que lees o escuchas, lo primordial para ti es ejecutar. Claro, porque es la única forma de recordación. Es la única forma de que se impregne en tu ADN, de que tú lo tengas presente. Porque si tú lees algo que dice, no, sí, deberías de hacer esto, yo digo, ¿la ADN funcionará o no? Lo voy a hacer y voy a ver si funciona. Si funciona, va a quedar enganchado conmigo mismo, ¿no? Ok. Tenías una deuda de 40 mil dólares. ¿La pagaste? Porque me dijiste que te fuiste empeñado a Cancún. A Cancún. O sea, te estabas empeñando más. Después de tres años, con el negocio de la red de mercadeo, lo pagué. O sea, tres años. ¿El primer año ganaste dinero en las redes? Sí. El primer año gané como 40 mil dólares, más o menos. ¿Pagaste tu deuda? No pagaste. O sea, es que 20 pagaste y los otros 20 como que estabas ahí para tus cosas. Y empecé a comprarme cosas. Empecé también a gastar de más, porque, claro, todos esos... Ya te querías vestir igual que los tops. Claro. ¿No? Que empecé a gastar de pilferradamente y todo. La correa Ferrangamo. Correcto. Ya estabas ya queriendo estar igual que ellos, pero estabas gastando más de lo que realmente ganabas. Claro. O sea, mira, imagínate la brutalidad financiera que tenía en ese entonces. Que, o sea, a los 25 años que tenía los 40 mil dólares en deuda, a los 3 años pagué la deuda, ¿ya? Y me ganaba como unos 8 mil dólares al mes. Después de 3 años. Ok. Esos son más de 100 mil dólares al año, ¿ya? Y... Más que cualquier gerente. Sí. En cualquier país de América Latina. Y 28 años, ¿ah? Más de 8 mil dólares al mes. Y a los 30 años, dos años después, tenía más de 100 mil dólares en deuda. No, lo volviste a hacer. No te aguantaste. O sea, lo que ganaba los 8 mil, pagué la deuda, pero por lo que tú decías, de que tratar de imitar... Tu estándar subió. El estilo de vida de los líderes, por yo empezar a gastar... Yo nunca iba a un restaurante sin contenedores y ahora iba al restaurante sin contenedores. Salí el fin de semana de juerga y tomaba pues mi botella de etiqueta roja con Red Bull y ahora pues me zampaba una etiqueta negra o un Blue Label y... Te lo reventabas. Y gastaba mucho más dinero. Ganaba 8 mil, pero gastaba 15 mil. Ok. Y eso me llevó a... Dejé la red de mercadeo también. Eso también me llevó a tener ya una cantidad de ingresos. Y empecé en una nueva compañía y pues también tuve que empezar a invertir y todo eso me llevó a endeudarme con más de 100 mil dólares en deuda. Pero lo bonito de esto es que eso fue a los 30 años. Ok. Y a los 30 años, aunque ya venía invirtiendo en la torre de control, en el activo más importante del ser humano en la mente, es que empecé a aplicar lo que eso hace un rato decías, ¿no? No solamente... Ejecutar. Leía, asistía a seminarios, me he entrenado con mucha gente, sino que empecé a aplicar todo lo que aprendía. Aprendías. Y en 5 años pagué la deuda de los 100 mil dólares y me hice libre financieramente. A ver, antes de entrar a esa parte que está de puta madre, suena muy linda. Tú dices que tenías que... Normalmente hoy, hoy Pedro Castro es una persona que aplica mucho de las cosas que lee. Correcto. Es más, lee poco y aplica más. Se enfoca en más aplicar lo que realmente ella sabe. Antes no eras así. No. Antes escuchabas, te capacitabas mucho, Robert Kiyosaki, porque me dijiste que los primeros libros que le hice fue Padre con Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero, pa, pum, pum. Sabías que no deberías de gastar más de lo que ganas, pero lo hacías. Correcto. ¿Por qué? Por brutalidad financiera. No era consciente del dinero, no era consciente del valor de ganarse el dinero. Pero como que empecé a ganar dinero muy fácilmente a través del... Y es que ganar era fácil. O sea, más que ganar, eran las cantidades de dinero que se ganaban por el negocio de la red de mercadeo, por el apalancamiento de las relaciones de las personas, del dinero de las personas, del tiempo de las personas. Cada vez hacía menos y ganaba más. ¿Y qué lección aprendiste ahí? No, a que tengo que empezar a cuidar cada centavo, ¿no? Valorar. Como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Ok. Bueno, y luego de eso, pagaste tus 100 mil dólares. Claro. Cinco años después ya no solamente la pagué, sino que ya, como te decía, empecé a aplicar todo eso. ¿Esos cinco años ya no hacías redes? Esos cinco años, no, ya no hacías redes. Te saliste de las redes de mercadeo. Hay un tema tabú con las redes de mercadeo. Y te hablo de la gente de afuera y también de la gente que hace redes de mercadeo. Porque cuando entras a una red de mercadeo, normalmente te dicen que el único camino va a ser las redes de mercadeo. Ah, ya. Pero no, espérame. Pero no, ahí me estoy equivocando yo. Desde los 30 años, sí estaba en redes de mercadeo. O sea, de hecho, a los 29 años me traje una compañía americana aquí a Perú. Y estuve en esta empresa desde los 29 años, puta, hasta los 39 años, más o menos. ¿Nueve años? 39, 38 años. Estuve casi, estuve nueve años en la compañía. ¿Cuánto ganaste en esta compañía? No, sí, millones. Sí, gané mucho billete. Pero claro, yo siempre le digo a las personas, lo que yo más valoro de una red de mercadeo es el poder del flujo de efectivo que te da. O sea, el construir una red de mercadeo de forma muy seria, comprometido, con disciplina, te genera un flujo de dinero mensual que cualquier otro modelo de negocio se demoraría años. Y si quieres generar mucho flujo de efectivo mensual, tendrías que hacer grandes inversiones de dinero. En cambio, en una red, te unes desde 500 mil dólares y puedes empezar a tener un ingreso de 10 mil dólares al mes, 15 mil dólares al mes, 5 mil dólares al mes. Eso ya es mucho dinero. Es correcto. Y yo ya empecé a cuidar. O sea, claro, ahora ya no gastaba más de lo que ganaba. Empecé a pagarme a mí mismo primero. Empecé a ahorrar. Empecé a buscar oportunidades de inversión. Negocié con los bancos para que me esperaran para poder pagarles. Entonces ahorraba, negociaba para pagar menos intereses. Entonces trataba de... Ya me fui ordenando, ¿no? Financieramente hablando. ¿Quebrar es bueno? A mí me sirvió. De hecho... Según tu punto de vista personal. O sea, yo tengo un video que hice de quebrado financieramente a coach financiero, ¿no? Entonces yo hoy no podría enseñar con coherencia lo que enseño si es que no hubiese tenido la experiencia de estas dos quiebras financieras. Yo no le podría hoy enseñar a ser experto en el uso de las tarjetas de crédito a las personas si es que yo no las hubiese ruleteado o lo hubiese dejado de pagar a los bancos y hubiese tenido que aprender de cómo se usa eficientemente una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces yo creo que todas estas quiebras han sido aprendizajes para hoy estar donde estoy, ¿no? Probablemente si todo hubiese sido diferente, tal vez hoy podría estar mejor o podría estar peor. Pero se sabe de mucha gente que, por ejemplo, gana mucho dinero. Futbolistas, boxeadores, mucha gente que gana mucho dinero. Hay gente hasta que gana una lotería. La lotería gana millones de dólares y al final, en un año o en dos años o en tres años, están en bancarrota, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco leí un poco la historia de Luis Miguel, ¿no? Que estaba en bancarrota. Uno diría Luis Miguel, o sea, pero por eso dijo él ya no quería trabajar, pero la necesidad lo obligó a sacar la serie de Netflix para que le paguen todos los derechos de autor y él vuelva a tener nuevamente dinero. Si no, no hubiese tenido por qué hacerlo. Pero uno diría, ¿cómo así? ¿Cómo se fue tan abajo? O sea, un exponente mundial. Ha vuelto a hacer conciertos cuando él ya no quería hacer conciertos. Pero pues la necesidad es la madre de la invención. Entonces, si hay necesidad, tienes que salir a hacer otras cosas nuevas, ¿no? Por supervivencia. Correcto. Entonces, Pedro, a ver, quebraste tus 100 mil dólares, te ganaste unos cuantos millones de dólares en la empresa que tú trajiste aquí a América Latina. Correcto. Luego, porque yo sí sé que te expandiste por toda América Latina, por varios países de Centroamérica y Sudamérica. Hiciste, realmente te quedaste como un ícono en América Latina como un networker reconocido. Te lo digo porque todo el mundo conoce a Pedro Castre en el tema de network marketing, en la industria de network marketing. ¿Cómo sacaste la cabeza de esa industria que te dio tanto? Y dijiste, ya no quiero seguir en la industria. Porque en la industria te dicen, este es el único camino. Sí. Como cuando también tienes las creencias, como cuando tu papá te dice, el único camino, hijo, es que seas ingeniero civil. Y esto es. Y en las redes de mercadeo también pasa eso, bro. ¿Cómo tú sacaste la cabeza de las redes de mercadeo? Lo que sucede es lo siguiente. Básicamente, mi retiro, tanto de la primera, yo solamente he hecho dos compañías de network marketing. La primera, como la segunda, me fui por un tema de principios y valores. Ya. En la segunda, para ser más puntual, porque fue la que yo traje, digamos, como el representante donde crecí más y todo, las personas que se estaban uniendo ya no tenían futuro. Desde mi punto de vista, ya no tenían futuro. Y yo le había perdido la visión a la compañía. Yo ya sentía que la compañía ya no iba a seguir creciendo, no se iba a seguir expandiendo en otros mercados. Entonces, yo ya no veía esa parte por parte, o sea, no veía eso por parte de la empresa. Entonces, simplemente dije, yo presenté una carta de renuncia. Tú no presentas una carta de renuncia en una red de mercadeo. Tú sigues cobrando. Yo era el número uno de Perú en ese entonces. Y yo hice mi carta y la llevé a la oficina y le dije, quiero que me anulen mi código. O sea, yo no quiero seguir recibiendo dinero de las personas que se están uniendo en mi organización. Eso no la sabía. No, eso hay que tener los huevos bien puestos para hacer eso. Sí, porque el residual que tenías era el mejor residual que existía de esa compañía. Y yo renuncié a los ingresos. Ahora, ¿por qué? Porque en lo que yo creo es que si yo recibo un dinero de una fuente en la cual yo no creo o que le está haciendo un daño, a personas que se están uniendo para el futuro, porque ya la promesa para mí ya no existía, para mí, es que tarde o temprano Dios o el universo me lo iba a terminar quitando en la misma área de mi vida o en otra área diferente. Qué bonito. ¿De dónde aprendiste esa ética? ¿De dónde viene? No sé, no te sabría decir. Creo que de mi mamá. Sí, porque... Siempre he sido una persona muy correcta. Porque es como, brother, no digo cualquier otra persona, sino es que tú renunciaste dinero, ¿me entiendes? Cantidades que tú habías construido porque ya sentías un tema de karma que te iba a suceder más adelante. Correcto, tal cual. La ley del karma. ¿No? Toda acción tiene una consecuencia. Por eso te fuiste entonces. Y por eso me fui. Y yo simplemente me fui. Y la gente se quedó. Sí, hubo gente que se quedó. Hubo gente que me dijo, Pedro, vámonos, me voy contigo, vámonos a otra compañía, búsquete otra empresa. Yo les busqué otra compañía, pero para que ellos puedan continuar. En mi caso, yo ya... O sea, yo tenía ahí dos factores beneficiosos. El primero, el capital que ya había recogido. Claro. Y lo segundo, la educación financiera. Con esas dos, puta, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué hiciste? Me puse a invertir, me puse a comprar acciones en compañías en las cuales yo me pueda meter también a ver las empresas, como el negocio de las canchas de grado sintético que yo tengo, invertir en préstamos con garantía hipotecaria, buscar empresas para poder invertir en ellas, como inversionista ángel, en startups, hecho de todo, en realidad. Entonces, yo creo que eso, y de eso empecé a vivir, ¿no? Ya no tenía... Y ya había hecho también previamente varias inversiones en las cuales ya no dependía de las redes de mercadeo. Entonces, no fue una decisión fácil, porque era un ingreso considerable, pero, como te decía, a nivel energético... Ya no querías. Prefería... Más me importa el tema espiritual que el tema, digamos, económico en ese sentido, ¿no? Desde el inicio lo dijiste, el ser. Correcto. Lo que tenías adentro tuyo. Qué bonito. Quiero preguntarte esto porque, o sea, eres... Ahorita eres... Para mí eres... O sea, tú mismo me hiciste mi coaching financiero a mí y creo que... Y te agradezco porque, gracias a ese coach que me hiciste hoy, ahorita, en estos momentos... No soy millonario, pero en base a mi coach que me hiciste, soy libre financieramente. Ahorita. Sí. Y gracias. Pero, ¿cómo distribuyes tu dinero tú, Pedro? Primero, que yo estoy casado. Los porcentajes. Ya. Entonces, en casa hay algo que yo le llamo infidelidad financiera. Hay muchas personas que vivan con infidelidad financiera, ¿no? Ok. O sea, hay familias que son bisalariales o unisalariales. Es decir, que recibe... Si el esposo solamente trabaja, es un solo ingreso. Ok. No. Bisalariales es que los dos trabajan. Sea un empleo, sea un negocio como independiente, o sea una red de mercadeo, lo que sea. Pero en mi casa no hay infidelidad financiera en el sentido que yo sé cuánto gana mi esposa y mi esposa sabe cuánto gano yo. Y el ingreso que entra es para la casa. ¿Ya? Ok. Entonces, número uno, que esto lo tenemos transparentado en la casa. Número dos, que nos tomamos una vez al mes, normalmente, para ver cuáles son las compras futuras e importantes que queremos hacer y cómo han venido un poco los gastos, ¿no? Viajes que querramos hacer, planificar, todo el tema. Y de todo lo que ingresa, nosotros ya sabemos cuánto es nuestro costo fijo de vida. ¿Se podría decir que tienen un presupuesto? Sí, claro, tenemos un presupuesto. O sea, imaginemos que nuestro presupuesto es mil dólares y nos entran tres mil, nosotros ahorramos dos mil y mantenemos nuestro estilo de vida con mil. Ok. Y si nos entran cinco mil, ahorramos cuatro mil y mantenemos nuestro estilo de vida con mil. Ese porcentaje más o menos es de un 20%, ¿no? 20, 30%. Gasto y demás ahorro. Lo demás ahorro, correcto. ¿Ahorro, ahorro o lo inviertes? Ahorro para invertirlo. O sea, para invertirlo. Primero va una caja de ahorro y luego vas y ves tus ahorros. Luego que examinas tus ahorros, ya empiezas a tomar decisiones de instrumentos financieros. Correcto. O sea, el dinero está... Yo soy... O sea, yo tengo 43 años actualmente. No soy millennial en el sentido... Me quedé por un año de ser millennial. Pero en el sentido de que hoy, por ejemplo, los USDT y todos estos... El DeFi y todo eso. Las pasarelas de pago, la Web3. Entonces, a mí hay gente que me dice, no, Pedro, Pedro, no tengas el dinero en el banco. Para mí, la forma más segura es de tener el dinero en el banco. Ahora. Eres muy tradicional. Sí. O sea, ahora, a diferencia de... Si tú me dijeras, no, Pedro, no sé, tengo 5 millones. Claro. O sea, bueno, no vas a tener los 5 millones en el banco. ¿No? El banco está que hace plata con tu plata. Claro. Pero, o sea, si alguien tiene una cantidad de dinero que no supera el fondo de seguro de depósito, en este caso en Perú, pues ten tu plata en el banco. Tranquilo. ¿Cuál es el problema? Esa plata no... Esa plata va a estar más segura ahí que en cualquier otro lado. Si la tienes hasta en tu casa, se pueden meter a robar, ¿no? Entonces, pero el dinero de nosotros no está mucho tiempo en cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque constantemente andamos buscando oportunidades de inversión. Entonces, buscamos, encontramos abogados y arrancamos a invertir ahí. Pero entonces, todo lo tenemos moviendo, 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 moviendo. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes, Pedro? Más de 30. Más de 30. ¡Guau! Puta, eso sí es fuerte, brother. Porque el otro día que me hiciste el coaching, a mí, yo recién tengo 7. Y a llegar a 30 es tener una cantidad importante. ¿Cómo se convierte una persona libre financieramente? ¿Qué significa ser libre financieramente? Hay algo que afuera la gente no entiende porque todos tienen como libre financieramente, este es millonario, ¿no? Claro. Mira, son dos conceptos muy diferentes, ¿ya? O sea, alguien que es millonario, según la revista Forbes, es alguien que tiene un patrimonio, un patrimonio de más de un millón de dólares. Pero sin deuda. Por ejemplo, puedes tener una casa de un millón de dólares, pero que no le debes al banco. O sea, tu casa vale un millón de dólares, esa es una persona millonaria, en términos de patrimonio. Claro. O que generes ingresos que superen el millón de dólares al año, netos. Descontado ya los impuestos, lo que sea. Ajá. Pero no puedes hacer un mix de las dos. No es que 500 mil dólares en mi departamento y 500 mil dólares en ganancia. No. O eso uno o es el otro. Eso es lo que dice según Forbes. Pero ser libre financieramente es mucho más sencillo que ser millonario. Porque el primer punto de partida para ser libre financieramente es que lo que la mayoría de gente no hace y no lo quiere hacer es saber cuánto gastas. Ganas. ¿Cuánto ganas y cuánto gastas? Porque yo tengo una frase que dice, tu monto de costos fijos es igual a tu monto de libertad financiera. ¿Qué significa esto? Si tu monto de costos fijos real, lo que gastas mensualmente, son mil dólares, ese es tu monto de libertad financiera. Mil dólares. Si tú logras conseguir ingresos pasivos o residuales por mil dólares, cubren tu estilo de vida, tu costo fijo. Eres libre financieramente. Correcto. El tema es que la mayoría de la gente no hace cuánto realmente gasta al mes. Les da miedo. Les da miedo. No se quieren enfrentar a la realidad. Prefieren seguir creyendo que son mil dólares cuando en realidad la sensación de liquidez aquí este año es de 60%. ¿Qué significa eso? Que la gente cree que gasta mil dólares, pero en realidad gasta mil seiscientos dólares. O sea, 60% más de lo que creen que gastan. O sea, si alguien hace un presupuesto a mano alzada y dice, puta, a ver, luz, agua, teléfono, nada, nada. Mil dólares. Mentira. O sea, bueno, es mentira. No gasta mil, gasta mínimo mil seiscientos según la estadística de la sensación de liquidez para el 2023. ¿Qué es lo que hicimos cuando me hiciste mi coaching financiero a mí? Y te dije, no, brother, yo estoy gastando unos mil quinientos dólares mensuales. Y me hiciste detallarlo, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú en tu coaching? Oye, sí, los servicios, la lavadora, el agua, no sé qué. Y me dijiste, ¿y tú no pagas seguro de auto? Puta. Ah, ya. Vamos a meterle unos doscientos dólares más. Y empezaste a dar más detalles. Y no sales a comer con tu flaca a veces a restaurantes, gourmet, no gourmet. Y no te vas a querer regresar a Perú cuando estés en Guatemala a comerte tu pollo. La verdad, puta, me salió un ochenta por ciento más arriba. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo veo clarísimo. Entonces. Eso es. O sea, la gente no hace la tarea. Y es tan sencillo como que o coges una hoja con un lapicero, o si tienes una laptop o una tablet, pues lo puedes hacer en una hoja de Excel. ¿Y eso cambia todos los meses? Cambia todos los meses. Por eso es que yo recomiendo que lo hagan anualizado. O sea, yo recomiendo que las personas hagan un presupuesto anualizado. ¿Por qué? Porque se aburren. Y es, o sea, es cansado hacerlo todos los meses. Todos los meses en la misma. No. Haces un presupuesto, por ejemplo, en un Excel, ¿no? Donde pones enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y hay una última columna que es el promedio. Entonces, si tú sabes que tu celular gastas todos los meses 30 dólares, ponle 30 dólares de frente a todos los meses. Si gastas en luz, en promedio, 100 dólares, ponle 100 dólares. Gastos que se van a hacer porque se tienen que hacer. Y que vas a hacer. Solamente, por ejemplo, el día de la madre, mayo. Ok. Ese día, si sabes que vas a salir a comer, vas a invitar a tu mamá, vas a ir a un restaurante. Ese día, o sea, en mayo, en el mes de mayo, pones cuánto vas a gastarte ese día en la salidita. Regalo más salida de la mamá. Correcto. Puta, 150 dólares. El día del padre, en el mes del día del padre. De ahí, por ejemplo, aniversario, tú con tu flaca. En el aniversario vas a salir, vas a comprarle algo. Vas a ir a comer algo. Todos los meses. Entonces. Eso pasa porque pasa. O sea, o todo el mes, todos los meses lo que tengas de gasto, pero cuando es aniversario, pues ya sabes que eso va a pasar. ¿No? Las flores, la salidita a comer, lo que sea. Entonces, cumpleaños de tus sobrinos, de tus hermanos, de tus papás. Todo, todo eso haces, brother. Es que todo eso tiene que estar. Y te pregunto porque reciente has pedido la mano de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso estaba presupuestado? Sí, claro, todo. ¿Ella no lo sabía? No, pero ya está. Porque era sorpresa, pero tú ya estabas como que, te voy a gastar tanto porque viajaron a Europa, creo que fue en París. Sí. Pa, pum, pum. Todo eso lo presupuestaste y ya estaba dentro de tu presupuesto anual. Sí, claro, todo. O sea, de hecho, desde la pedida. El primero de enero, ¿tú ya sabías que le ibas a pedir la mano? Sí, no. Yo ya me había ido con anillos. O sea, nos fuimos a Dubái. Nos fuimos a Turquía y nos fuimos a Dubái. Ajá. Yo ya había separado en el Burj Khalifa, donde está el restaurante más alto del mundo. Había reservado, ya tenía todo el tema, todo armado. Pero ya sabía cuánto me iba a costar la cena, cuánto ya había llevado el anillo, todo, ¿no? Y todo eso lo tenía ya planificado dentro de los gastos. O sea, no es que me endeudé. Porque mucha gente, yo ahorita estaba hablando con un amigo y me dice, oh, Pedrito, vamos, salgamos a almorzar. Ajá. Entonces yo le digo, ya, claro que sí, salgamos. Entonces fuimos, almorzamos. Y me dijo, oh, Pedrito, ¿te puedes apurar un poco en terminar de almorzar que tengo que ir al banco a pagar una tarjeta de crédito? Entonces yo le digo, puta, sí, alto, que termino y vamos, te acompaño. Y le digo, bueno, pero tarjeta de crédito, ¿por qué, güey? Y me dice, no, no, lo que pasa es que tengo que pagar ya las últimas cuotas de mi luna de miel. Ah, pensaba que era anillo. No, no, de la luna de miel. Ok. Y yo le digo, ¿de la luna de miel? Oye, güey, ¿tú no te has casado hace como dos años? Me dice, sí, sí, por eso, que ya son las últimas cuotas de la luna de miel. O sea, la luna de miel la había hecho con deuda. Puta madre. Y hay personas que se van con deuda de luna de miel y, puta, en menos de un año están divorciados y siguen pagando las cuotas de la luna de miel cuando ya están divorciados. Entonces, es importante planificar, ¿no? Ahora, ¿cuál consideras tú, en base a tu experiencia, que fueron, no sé, me puedes lanzar una, dos, tus mejores inversiones? Aparte de las inversiones que haces en ti, porque sé que tu inversión en ti mismo es la más importante. Creo que para todas las personas que estoy entrevistando, invierten mucho en ellos, que es la número uno. Pero te hablo de inversión activa y pasiva, ¿no? Claro. Más que todo, últimamente me estoy diversificando mucho en fondos de inversión, ¿ya? Por el tema de la generación de ingresos pasivos, básicamente, en los que yo no trabajo, ¿no? O sea, son traders profesionales que ellos tradean el dinero de uno y hay un contrato con garantías donde uno se siente respaldado y uno recibe un dinero mensual. Ok. Eso. Y yo tengo mi negocio de préstamos con garantía hipotecaria, ¿no? O sea, presto dinero. ¿Cómo es eso, brother? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Tú tienes una entidad financiera? Eh, no funcionó como una razón. ¿Y cuánto margen te deja eso? O sea, no funcionó como una razón social, ¿ya? Porque lo hago todo a título personal. Ajá. Por un tema de que pago menos impuestos, a diferencia que fuera como una empresa. O sea, pago impuestos, pero son menores que los de una empresa, ¿no? Número uno. Y número dos, que es como el banco, cuando te da un dinero para tu crédito hipotecario, ¿no? El banco tiene la garantía como colateral del inmueble, ¿no? O la casa, claro. O la casa o el departamento. Si tú le dejas de pagar al banco, el banco ejecuta y se queda con la casa. Yo hago exactamente lo mismo. O sea, propiedades que ya están 100% pagadas. Se puede hacer eso con contratos, entonces, solamente con contratos. No necesitas tener una entidad financiera para ejecutar lo que tú haces como una fuente de ingreso adicional para prestar dinero. No. Es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. O sea, yo te presto el dinero y a cambio yo hipoteco. Tengo bloqueada tu propiedad y está grabada mi nombre. Qué bueno. La otra vez me lo explicaste, pero ahora creo que ya la acabo de entender muchísimo mejor. Y el margen del préstamo que tú haces, ¿no se puede elevar los porcentajes? ¿Hay parámetros? Sí. La SBS, que es la superintendencia de Banca y Seguros, actualmente está creo que en 40%. ¿40% anual como máximo? Como máximo. Es como un 3.2% mensual que podría prestar. Pero igual, 3.2% mensual es brutal. Es brutal, sí. Y tienes una protección total de tu capital. Porque, ojo, si la propiedad vale 100 mil dólares, yo máximo te voy a prestar 33 mil. Te voy a prestar la tercera parte de lo que vale tu inmueble. Ok. O sea, me estoy cubriendo en tres veces el valor en una propiedad de lo que te estoy prestando, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la propiedad vale 100 mil y cuando tú dejas de pagar, yo tengo que hacer un remate público. Y el primer remate público es las dos terceras partes. O sea, 76 mil dólares. Wow. Y lo que yo voy a buscar es recuperar mi capital, que es un tercio. Ok. Y en el segundo tercio están ahí las costas, los costos, la demanda, los intereses adeudados, las penalidades. Entonces, ahí estoy cubriendo mi capital y no dejo de cobrar los intereses, las penalidades y la demanda que hice. Y el otro tercio, pues, ya se, en el remate, pues ya se fue, ¿no? Un golazo. O sea, un gol de medio campo. Es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio, ¿no? En pandemia afectó mucho. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Eso lo aprendí porque empecé a hacer mi primer contratito de montos bajos. Autodidacta completo. Y ahí fui contratando cada vez mejores abogados para que me protejan más en los contratos, ¿no? Y post pandemia he tenido que contratar nuevos abogados más para proteger más el tema, ¿no? Porque en post pandemia, sí, mucha gente dejó de pagar y he tenido que adjudicarme las propiedades, ¿no? Y estoy ahorita en demanda, juicios y todo el tema. Pero es así el modelo de negocio, pues, así funciona. Ok. Pedro, con el tema de... Yo vi una historia tuya frente a las tarjetas de crédito, ¿ok? Creo, o sea, de la investigación que he hecho un poquito de ti, es que tú te endeudaste los 40 mil dólares haciendo un flashback con tarjetas de crédito. Y hoy tú das mentorías de tarjetas de crédito. ¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito correctamente en el 2023 y sacarle provecho? ¿Cuáles son esos vacíos que existen, brother? Lo primero es una tarjeta de crédito que tenga algún beneficio que tú vayas a usar. ¿Qué significa esto? Que existen las tarjetas de crédito con acumulación de millas en diferentes aeronías. Esa es la que yo tengo. Existen con puntos y existen las de cashback, que te devuelven un porcentaje de lo que hayas consumido en dinero. Ok. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Depende de la persona. Por ejemplo, yo tengo... Solamente yo tengo de millas y tengo de puntos. ¿Por qué? Te voy a poner dos ejemplos rapidito. El año pasado que nos fuimos de luna de miel con mi esposa, nos fuimos como dos meses a Europa. Ahí nos fuimos con Avianca. Una de las tarjetas acumula millas en Avianca, en Life Miles, que es Avianca, TACA y todas las demás aerolíneas. Y nos fuimos gratis. Después del viaje regresamos... ¿A Puro Millas? Sí, Puro Millas. Ok. Después del viaje regresamos acá a Lima y de aquí partimos para México. Mi esposa es mexicana, entonces nos fuimos para... Yo soy apasionado de la Fórmula 1. Bueno, ella también porque está Checo Pérez en la Fórmula 1, que es mexicano. Y nos fuimos a México a ver la Fórmula 1. Ok. Y nos fuimos en la TAM. Entonces yo acumulo millas en la TAM. Y nos fuimos también gratis. Y cuando digo gratis es que solamente se paga el impuesto. Son 80 dólares y ya está. Y nos fuimos en primera clase. O sea, no. Entonces ese es el poder de acumulación de millas. Y con puntos, la otra vez me compré en una cafetera. Yo soy bien cafetero. Entonces me compré una máquina, o sea, robusta. Una máquina que hace... Café. 15 tipos de café diferentes. Puta, qué loco. Y el 50% de la máquina la canjeé con puntos de la tarjeta de crédito. Ok. Entonces los puntos se convierten en efectivo. Entonces dejo de pagar. ¿No? Ponle que esta cafetera costó mil dólares. De los mil dólares, 500 fueron canjeados en puntos. 250 fue que vendí mi cafetera anterior a 250 dólares. Y yo puse 250 dólares. Acá quiero hacer una lagunita porque dijiste vendí mi cafetera anterior. Claro. Cuando yo me estaba transicionando de Perú a Guatemala, porque ahora vivo en Guatemala, me dijiste vende todo. Hay personas que tienen muchas cosas en su casa y no las venden y es puro cash. Y tú me recomendaste el marketplace y todo eso. El marketplace, efectivamente. Es muy importante. Tú nunca tienes nada, algo que no utilices en tu casa. No. Trato de no tenerlo. Porque finalmente es efectivo muerto. Es dinero que puedes poner a trabajar en cualquier otro fondo de inversión. Y también por un tema energético. De nada te sirve tener ahí todas las cosas guardadas. Ok. ¿No? Continuamos con las tarjetas de crédito. Entonces, número uno eso. Número dos, la típica pregunta es ¿cuántas tarjetas de crédito debo de tener? ¿Ya? Yo le digo a las personas, ten el número de tarjetas de crédito como número de membresías puedas exonerar de las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito tienen una membresía anual que te la cobran. Que puede ser desde 50 dólares hasta 200 dólares al año. ¿Ya? Y ese es uno de los costos más caros. Pero todas las tarjetas de crédito puedes exonerar la membresía. ¿Cómo? Conociendo qué es lo que te pide el banco. Hay algunas que te dicen, por ejemplo, diners, que yo tengo también diners, te pide cinco consumos al mes. Al menos un sol, pero son cinco. Cinco nada más. Y te exoneran la membresía anual. Y te exoneran la membresía anual. Por ejemplo, cuando estuvimos ahorita que estuvimos tres meses en México, no utilizan diners. No, fue muy difícil conseguir un POS de diners. Entonces, hasta que conseguimos uno y yo iba, yo iba al, era como un puestito dentro del centro comercial más importante allá en Guadalajara, donde estuvimos también un tiempo. Y era una cafetería. Entonces, cinco cafés. Yo llegaba y decía, un favor, ¿me puedes dar un expreso? Entonces, doble y ya me cobraba. Ay, mi esposa también quería un jugo de limón. ¿Me puedes volver a cobrar otro jugo de limón? Entonces, me cobraba el jugo de limón. Y ahí van dos. En vez de en un solo cargo, cargar todo, ¿no? Y de ahí, yo así me hacía loco. Y, amor, ¿qué más? Ay, me dijiste, es un pan también, un sándwich. Señor, un favor, ¿me puedes cargar un sándwich más? Y ya tenía tres, ¿no? Y ahí, cuando regresábamos al centro comercial, me volví a pedir otro café. Cuatro. Y tenía que tener los cinco, porque yo no quería que me cobraran la membresía, ¿no? Hay otras que te piden uno al mes, aunque sea. Hay otras que te piden, tienes que consumir mínimo en el año tanto dinero. Por eso es importante leer el acuerdo que te mandan cuando te dan la tarjeta de crédito. Eso está en el acuerdo, ¿correcto? Eso está en el acuerdo, ¿no? Y yo lo pregunto normalmente a la persona. Y en mis tarjetas de crédito, de hecho, tú lo decías al inicio, en la certificación en libertad financiera, en todas mis tarjetas de crédito, en la parte posterior, yo tengo un sticker pegado que sale. La fecha de cierre de mi tarjeta de crédito, la fecha de pago de la tarjeta, la línea de crédito que tengo, sale el porcentaje de interés que me cobre el banco y cuánto me cobra la membresía y cuándo se vence la membresía. Yo tengo toda la información de todas mis tarjetas en la parte posterior y dependiendo de la fecha de cierre, por ejemplo, si ahorita estamos 27, no sé qué fecha, bueno, y al día que estemos, imaginemos que estemos... 25 de marzo. 5, ya, 25 de marzo. Por ejemplo, mi tarjeta de crédito cierra el 26, ya, o sea, perdón, el 25. Significa que a partir de mañana 26, yo puedo empezar a consumir con ella. Y voy a consumir 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Porque el 3 tengo otra tarjeta de crédito que cierra. Y con esa tarjeta de crédito que cierra el 3, voy a consumir el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. El 10 tengo otra tarjeta de crédito que cierra. Entonces consumo el 11, el 12, el 13. ¿Qué significa esto? Que me da, desde que yo consumo con la tarjeta, me da hasta 55 días para pagar el 100% de lo consumido en la tarjeta. O sea, el poder del apalancamiento es brutal con la tarjeta. Porque sí la sabes manejar. Sí sabes cuándo es la fecha de cierre de la tarjeta. Si tienes todos los datos que acabas de mencionar. Fechas de corte, fechas de inicio, liquidez de la tarjeta, tasa de interés. Entonces, primero, ¿cuál es el beneficio? Tú viajas. Yo viajo. Para mí lo más fácil es millas. Aprovecharlo de las millas. O si eres de comprar cosas, de cocina, de comprar cosas en centros comerciales, pues puntos. Y si quieres que te devuelvan parte, un 5% de todo lo que has venido consumiendo con la tarjeta, porque no lo quieres poner de tu dinero, sino que quieres que te lo descuenten como un pago a cuenta de cuando te toca pagar la tarjeta, pues el cashback. De ahí, ¿cuántas tener? En la medida en que puedas exonerar las membresías. Si puedes exonerar una membresía, tengo una sola tarjeta de crédito con el mayor beneficio que tú necesites. Puntos, cashback o millas. Y las tarjetas de crédito, básicamente, el porcentaje de interés, mientras tu categoría de la tarjeta sea mayor, siempre el interés va a ser más bajo. Lo que sí no recomiendo es las de tienda por departamentos, o la de los supermercados, porque esas sí tienen 80 y pueden llegar hasta 140. Esas sí te roban. No, y la otra vez me pasó algo loquísimo. Mi esposa me tuvo que agarrar, weón, porque estábamos en el supermercado y estábamos nosotros ya pagando en caja, pues no, con las compras. Y en el otro costado había una señora, no sé, será unos 55 años, así, y había comprado una lechuga, había comprado unos 5 o 6 tomates, había comprado un pollo y había comprado pan. Entonces la señora pasa y la señorita de caja le dice, señora, ¿lo va a pagar con tarjeta o con efectivo? Entonces le dice, no, con tarjeta. ¿De débito o de crédito? No, de crédito. Entonces le dice, ah, ok, ¿lo directo o en cuotas? Puta, ¿qué crees que dijo la señora? En cuotas. En cuotas. ¿En cuántas cuotas? En 36. No. Puta, una lechuga, 5 tomates, un pan y un pollo. No. Entonces yo decía, yo estaba en mi aposa y me decía, o sea, claro, como yo tengo la educación financiera, yo decía, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Y yo creo que la señora no era consciente, simplemente que o aprendió a que sea así o no es consciente de cuánto interés le están cobrando, porque va a terminar pagando. El doble, el triple. Un restaurante completo en comida con eso de ahí, ¿no? Con todos los intereses se puede ir a comer un día a Osaka. Claro. Entonces, es bien importante, ¿no? De hecho, en mi canal de YouTube, yo tengo una serie de videos que se llama Sé experto en tarjetas de crédito, ¿no? Y ahí hay muy buena información. Qué bien que nos compartes esto, porque yo creo que las tarjetas de crédito hoy son una necesidad y otras personas que han tenido mala experiencia con las tarjetas de crédito y ya no sacan sus tarjetas de crédito. Es más, mis padres no tienen tarjetas de crédito, tuvieron una experiencia horrible. Y como no tenían la educación financiera, hoy ellos no cuentan con tarjetas de crédito. Pero cuando tú entras a otros países, lo primero que te piden, ¿qué es? Tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito. Para poder ver que obviamente tienes dinero, que no te vas a ir a quedarte. Y algunos países no te dejan entrar si no tienes tu tarjeta de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito sí son útiles, pero si no tienes la información que está dentro de tus canales, que enseñas, creo que van a terminar pagando intereses de más y hasta quebrando y hasta teniendo moras en el banco, que hay mucha gente así. Sí, claro. Por el tema de tarjetas de crédito. O sea, hay gente que odia las tarjetas de crédito. Puta, yo las amo. O sea, a mí me encantan. Yo les tuve un pánico. Yo les tuve un pánico por mis padres. Pero ahora yo cuento con mis tarjetas de crédito y me voy. Y ya me sacaron la Purity Pass. Puta, la Purity Pass. Yo, cuando tú me invitaste a la sala VIP, que fue en Dubái, ¿no? Fue en Dubái. Me invitaste a la sala VIP en Dubái. Y yo dije, ¡Tamare! Yo también quiero entrar a esta sala VIP, porque paro viajando, ¿no? Ya que estuvimos ahí en la sala VIP. Comiendo. Y yo dije, te dan buffet, tienes todo. ¿Qué se necesita para llegar a una tarjeta Purity Pass? Pedro Castro. Ahí es mantener un buen historial crediticio, ¿ya? Hay algo que yo digo, conviértete en un totalero. ¿Qué significa un totalero? Que todo lo que consumas, lo pagues en tu fecha que corresponde. O sea, si consumes 100 dólares, entre varias cosas que consumas, en total sumas 100 dólares, cuando te llegue tu estado de cuenta y te dice que tienes que pagar el pago total o el pago mínimo, jamás de los jamases le apuntes al mínimo. Sino apúntale al pago total. Yo tengo una estadística, yo mismo la he hecho y de hecho aparece dentro de la certificación en libertad financiera que si tú pagas el mínimo en una tarjeta de crédito y sigues consumiendo con la tarjeta o no consumas ya. O sea, si consumes, alargas la vida de pago de la tarjeta. Pero si dejas de consumir y solo pagas el mínimo, el mínimo, el mínimo, te puedes tardar de 12 a 15 años en pagar la tarjeta de crédito. Puta, te esclavizas, brother. Entonces, por eso es importante. Ahora, consejo, cuando alguien va a hacer una compra grande con tarjeta de crédito que tú sabes que no vas a poder pagar el total, sino que vas a pagar el mínimo, esa compra, televisor, el mundial, ya que ya pasó Qatar y tanta cosa y alguien dijo, no, yo quiero mi televisor, puta, de 3 mil dólares. O vuelos, o vuelos a Europa. O vuelos a Europa, ¿no? Me quiero ir. Sabes que no vas a pagar el total. Que no tienes esa plata. Que no tienes esa plata. Ese crédito, sácalo en cuotas. 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas. ¿Por qué? Porque al ser una cuota fija, todas las cuotas fijas tienen una parte de capital, una parte de interés. ¿No? En cambio, cuando es el mínimo, es 99% interés y 1% capital. Entonces, en la otra, es 90% capital, 90% interés, 10% capital, cuando es en cuotas. Pero en la medida que vas pagando, va bajando. 80, 20, 70, 30, 60, 40, hasta que las últimas cuotas son 90% de capital y 10% de interés. En cambio, en el mínimo, es solo interés. Ok. ¿Qué es lo que tú podrías decirle a las personas que no tienen una educación financiera? Y que yo creo que muchas personas saben un poquito ya, porque ya se hizo, tuvo bastante crecimiento Robert Kiyosaki, mucha acogida con sus libros, se convirtieron en bestsellers. Creo que tú dices padre rico, padre pobre, o cuadrante de flujo del dinero, o hasta su juego, el cash flow. Es muy reconocido. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que realmente crees que le faltan a las personas que saben de educación financiera para que realmente tomen acción? A veces que yo siento que la gente, a veces, no quisiera decir la palabra floja, pero no toman acción. O sea, teniendo la información, no lo hacen. O sea, yo, por ejemplo, me meto de vez en cuando a YouTube, me meto a Instagram, a veces de entretenimiento, o sea, para webinar, no hay otra razón, pero muchas otras, me meto a ver videos, para ver si, por ejemplo, quiero aprender sobre bienes raíces, simplemente pongo inversiones en bienes raíces, y voy buscando a ver quiénes están en el medio, veo empresas, por ejemplo, yo antes quería invertir en una empresa de crowdlending, ya que son de préstamos de persona a persona, P2P, o factory, vamos a poner factory. Ok. Entonces, claro, busqué, no, me metí, hice la tarea, me metí, empresas de factory. Investigaste. ta, ta, ta. empecé a contactarme con cada una de ellas, llenaba los formularios, hola, quiero una cita con ustedes, me iba a las reuniones, me sentaba, oye, y cuéntame, y hay un contrato, y hay una garantía personal, una letra de cambio de parte del dueño, hay algo, este, no, nosotros no damos, ah, ok, gracias, buscaba otra empresa, y hacía un estudio de cinco, seis, siete empresas. El tema es que hay personas que les hablan de factoring, y alguien dice, oh, sí, yo invierto en factoring. ¿En qué empresa? En tal, ay, ay, yo también voy a invertir ahí. No analizan, no investigan. No has investigado, no has analizado, o sea, yo invertí ahí, no sé, porque yo tengo un tío que trabaja adentro, y que me puede dar información de saber si la empresa está bien o no, pero él no tiene el tío, el mismo tío, entonces, tiene que investigar, tiene que investigar por qué razón, si invierte ahí o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente, hay personas que son flojas, que no toman acción, ¿no? O sea, y eso es, básicamente, yo sí soy una, yo sí soy como un, yo le digo un nacedor, o sea, no solamente soy de los que se capacita, se entrena, sino que hago que las cosas pasen, ¿no? O sea, me gusta averiguar. El año pasado, en noviembre, nos fuimos con mi esposa juntos a un seminario intensivo de libertad financiera. Fueron de cinco días. ¿De quién? De Alejandro Saracho, que es un mexicano, muy bueno también, tiene varios libros, y era un seminario donde solamente habían oportunidades de inversión. Wow. Y estábamos ahí todos los días, donde de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, y nos hospedamos en el mismo hotel donde fue el evento, y estuvimos ahí asistiendo, mi esposa y yo juntos, mirando oportunidades de inversión. O sea, por más libertad financiera y lo que uno quiera, estamos invirtiendo. Y de ahí yo hice la tarea de investigar cada una de esas compañías que se presentaron. Me reuní con un par de ellas. O sea, fui a averiguar cuánta gente fue ese seminario que, te apuesto que nunca invirtió. No hicieron la tarea. Estuvieron ahí emocionados. Ah, sí, pero no hicieron la tarea, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Qué bueno lo que acabas de decir, porque yo creo que tomar, darte la tarea, como tú dices, simplemente el consejo que les doy es que no sean flojos, con el tiempo que van a invertir, porque a las finales es tiempo lo que estás invirtiendo, porque de una u otra forma invertiste tu tiempo para que te den ese dinero. Entonces, cómo te va a dar flojera no saber dónde vas a meter tu dinero, brother. O sea, ese es un tema que me ha pasado y creo que le pasa a todas las personas que llegan a un punto que quieren empezar a invertir y no se dan la tarea de realmente hacer su propia investigación, que es lo que tú ahorita nos estás transmitiendo, que hagan su propia investigación y vean la inversión pelota. Es lo que dice Warren Buffett. Correcto. Warren Buffett dice, la inversión pelota es que yo conozco mi balón, yo conozco dónde voy a invertir y por eso es que tengo las inversiones que tengo. O sea, él detectó la inversión de Coca-Cola, él detectó la inversión de Apple y entonces es eso, no es la intención de decir, no voy a hacer yo la plata, pero me voy a involucrar y voy a entender cómo están haciendo el billete. Correcto. No porque Warren Buffett invierta en esas compañías, tú vas a invertir necesariamente en esas compañías. Puta, ahorita entrar a Coca-Cola ya, brother. Y los capitales son diferentes. O sea, alguien que esté empezando de repente buscar unas compañías que no ganes solamente por la ganancia de capital, sino que también te den dividendos, ¿no? Pero si tú inviertes en estas plataformas que son de acceso rápido a las acciones, no te pagan dividendos, si no tendrías que hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa para recibir los dividendos. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que analizar, ¿no? Para decir, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero el tema es que no investigan. Yo, por ejemplo, hoy salí a correr en la mañana. Yo salgo a correr tres veces en la mañana. Actualmente juego frontón y corro maratones. De ahí te veo que amas el frontón, brother. Entonces, y salí a correr y me estaba escuchando el cuadrante del flujo del dinero. Estaba en el capítulo dos, pues ya me había escuchado el número uno. Y uno diría, pero, puta, el cuadrante del flujo del dinero es el segundo libro de Kiyosaki. ¿No te lo has leído? Sí, ya me lo leí. Pero regreso a lo básico. ¿Por qué? Porque hay cosas que sé. O sea, el libro puede contener la misma información, pero yo no soy la misma persona. Cuando yo me leí ese libro, yo estaba recibiendo una información que para ese momento era importante para mí. Y que no recibí la información que no era relevante porque yo no había, yo no estaba en una mejor situación o financiera, emocional, espiritual, de crecimiento, lo que sea. pero me vuelvo a leer el libro, me vuelvo a escuchar el audiolibro y yo soy una persona diferente. La información sigue siendo la misma, pero lo que me va a llegar ahora es otra cosa. Es otra cosa. Ese sí fue fuerte, pero directo a la ciencia podría decir, porque hay personas que ya ganaron un dinero importante y ya no leen, ya no hacen. Y hay un tema con el ego. ¿Tú, Pedro, en algún momento has tenido ego? Sí, claro. Más que todo, cuando empecé a hacer las redes de mercadeo. ¿Cuándo te pincharon el globo? ¿Cuándo? ¿Qué aprendiste? Con la deuda de los 100 mil. Ahí se me fue toda la sonrisa de la cara. Así que. ¿Hoy cómo controlas eso, brother? Bueno, siempre le pido a Dios que me mantenga con los pies sobre la tierra, pero de por sí, yo no he sido una persona, o sea, yo no he sido una persona egocentrista. Se me prendió en algún momento el ego, se me salió el ego en algunos momentos de mi vida, pero mi personalidad, o sea, mi ser de por sí es ser una persona bien sencilla, bien humilde, ¿no? Humilde mucha gente lo entiende como pobre, pero la palabra humildad es ser humilde, o sea, no tiene nada que ver con pobreza. Humildad es dejarte, puedes aprender de todo el mundo. Sí, aprender que yo escucho a todo el mundo también, entonces, yo creo que eso sí es bien importante, o sea, yo de por sí, soy igual con todo el mundo, con dinero, sin dinero, o sea, la otra vez, este fin de semana que estuve en un evento, una persona se me acercó, ¿no? Y me dijo, oye, Pedro, te tengo unas preguntas, y yo le digo, sí, claro, cuéntame, entonces me empezó a contar, y yo estaba con la mochila, ya me tocaba capacitar, y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Hazme un favor, acompáñame al carro, a dejar mi mochila, mientras que vamos hablando, y él se fue conmigo, se subió al ascensor, me acompañó hasta el carro, que estaba en el sótano todavía, dejé la mochila, me siguió contando su historia, yo le seguía prestando atención, y regresamos al evento, en el camino, foto, 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 me tomé las fotos, y seguía hablando con él, y claro, él se quedaba impresionado, de la humildad, claro, o sea, me has dicho para que te acompañe, o sea, y hemos estado todo el rato, y sigues escuchándome, y yo le decía, sí, pero, o sea, era mi esencia, ¿no? de si él me pidió ayuda, de yo corresponder a esa ayuda. Tu parte humana. Claro, entonces, ya hoy sí, yo ya aprendí, ya no vivir con el ego, para mí esas ya son huevonas, o sea, no, ya, ya entendiste el juego. Sí, ya eso no ayuda en nada. Ok, bueno, Pedro, para poder terminar este podcast, que he estado de puta madre, así ha estado muy bueno, ¿cómo quieres ser recordado, Pedro Castro? Mira, aquí te voy a responder con una historia muy bonita, ¿ya? porque yo tengo una hija de 11 años de edad, colombiana, mi esposa ahorita está embarazada, así que también estamos muy contentos. Dai. ¿Sí? Sí. Felicidades, brother. Gracias. No sabía que bien, que bien. Sí, Dai está embarazada, entonces, bueno, estamos muy felices también por eso, pero mira cómo fue la historia. Mi hija, mi hija viene todos los años, yo paso Navidad con ella, Año Nuevo, y bueno, viene dos veces al año normalmente, y un día estábamos con un grupo de, con la familia, con mis ahijados, con mis sobrinos, ¿no? Y mi hija, pues, con sus primos, y mi prima le empezó a decir, ¿no? A unos, este, a unos amiguitos de sus primos, ¿no? Y entonces le decía, oye, mi papá es youtuber, mi papá es youtuber. Ajá. Entonces yo decía, youtuber, yo en ese momento no entendía, ¿no? Youtuber, youtuber. De ahí me di cuenta que me decía youtuber, porque tenía un canal de YouTube, o sea, ¿no? Ok. Pero yo todavía no había relacionado. No habías entendido. A mi hija diciendo, sí, mi papá es youtuber, y no, hasta que de ahí les dijo, sí, él tiene un canal en YouTube, ¿no? Y habla de finanzas, ¿no? Y una persona una vez me preguntó, ¿y tú por qué creaste tu canal de YouTube? ¿No? Y mi respuesta fue por legado, porque el día que yo me vaya de este mundo, con lo único que las personas van a poder saber acerca de mí, y de lo que yo enseñaba, y cómo les voy a poder seguir aportando, por más que no me encuentre en la faz de la tierra, es a través de un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? O a través de los podcasts, como tú lo estás haciendo ahora. Ajá. O sea, el día que nos vayamos, hay personas que van a poder ver esta información, y van a decir, gracias, o sea, me sirvió, ¿no? Entonces, vas a quedar en el recuerdo de esas personas. Y a mí me encantaría que mi hija, cuando sea más grande, se case, le comente a su esposo, ellos lleven las finanzas a través de la información que yo comparto en mi canal de YouTube, que si yo ya no estoy en este mundo, y mi hija tiene hijos, les diga, mira, él fue tu abuelo, él es tu abuelo, y me puede ver hasta todavía en YouTube, ¿no? Lo que no pasaría en otras situaciones, hoy, gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, para mí, el mejor legado que puedo tener es la recordación de las personas en lo que yo les haya podido haber aportado, ¿no? Qué bonito, qué bonito, Pedro. Bueno, terminamos este podcast, hermano, gracias por aceptar. A ti, my friend. Gracias, ahí estamos. Gracias, Pedro Castré. Gracias, gracias a todos.